¿Han hablado de casamiento antes de ahora o no? Nunca. Sí, pero una cosa muy, viste, no fue una cosa formal. Siempre decía, bueno, algún día nos vamos a casar. Bueno, bueno, ya tenemos, viste, teníamos nuestra hija, dijimos, bueno, vamos a dejarlo más para adelante. Claro. ¿Y viven todos juntos? ¿Alguna vez llegaron a vivir todos? No, no. ¿Hemos cenado o almorzado? No, no, no. O pasado algunas vacaciones juntos. Pero de vivir todos juntos, no, no, no. Un fin de año. Claro, claro, claro. Una multitud, todos juntos. No, es mucho, es mucho. Yo te entiendo, pero, viste, no sé. Y el casamiento, ¿vos sentís que renovó un poco la relación, Nora? Sí. No, contame. Y mirá, nos casamos el 7 de septiembre, hoy casi 7 de octubre. Sí, un mes. No tuvimos ninguna discusión. Y normalmente siempre... Discutíamos todos los días y dos veces por día también. Ah, una o dos... Una vez discutimos porque no quería dejar de comprar en Miami. Y dije, vamos, seguí mañana. Bueno, eso es siempre el tema de discusión. ¿Vos ves en Miami las caras de los maridos? Llegan y ven una silla. Un ratito, toma y llévame esta bolsita. ¿Cómo me queda? Bien, te queda brutal. Ah, viste, yo sé, yo sé. Y muchos que se quedan... Un ratito, toma y llévame esta bolsita. Un ratito, toma y llévame esta bolsita. Un ratito, toma y llévame esta bolsita.